... ... ... ... ... Buenos días señorita ... ... ... ... ... ... ... ¡Aleva las palmas! ¡No! ¡Espera! Se dice arriba, ¿no? ¡Así! ¡Así en las manos! ¡Vos, Blanquita, has tirado todas las platas que tienes, ya, eh! ¡Ya! Muy bien, pero me lo damos de cuenta, por favor ¡Así sí! ¿Cuántas? ¿Cinco? ¡Sí! ¡Qué fondo! ¡Tú! ¡Delante! ¡Sí! ¡Etrámoslo a la palera! ¡Aleprisa, eh! ¡Sí, sí, sí! ¡Puede todo lo que tenga dentro de la bolsa! ¡Y rápido! ¡Aleva la policía! 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 ¿Qué está haciendo ahí? Pero no sé. ¿Qué? ¿Se está acomodando en el fuego o qué? ¿Qué pasa? ¡Aleva la policía! ¡Por favor! ¡No me adentro la guardia! ¡Aleva la policía! ¡Por favor! ¡No me maten! ¡Aleva la policía! ¡Que no viste el pistón que tiene! ¡Cállense! ¡A fuego! ¡Aleva la policía! ¡Aleva la policía! ¡Ahora que usted está mirando! ¡Me siento mucho más tranquilo! ¿Así que se cree que yo soy Superman y las balas me he hecho venir la boca? ¡Mejor que me avise la boca! ¡Váltalo, tata! ¡Hostia! ¡Qué profesional! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Delante! ¡Aleva la policía! ¡Aleva la policía! ¡Espera! Aquí tienen una tarjetita con otros nombres y si quieren un asalto, un secuestro, un... ¿Eh? ¿Me permites? ¿Qué pasa, tío? Se acabo de mandar así. ¿Te gustan? Ahora los criminales llevan tarjetas. Pero no te he visto. Ahora los criminales llevan tarjetas. ¡Usted cállese! ¡Que con el policía se es completamente inútil! Oiga, no le permito que me insulte. A la policía se le... ¿Qué? ¡A la policía se le respeta! ¡Si este perro único que sirve es para comer en la toilet! ¿En serio? ¿Te ha gastado pasta en esto? Sí. ¿Pero qué tenías en la cabeza? ¿Una pata de toilet? Sí. Eso es una economía. Disculpe, pero... ¿Sea usted la que se parece? ¡A la concha de tu vieja esa de encabillas putas tarjetitas! Mira, tío, déjalo. ¡Nos vamos! ¡Señores! ¡Muchas gracias por vuestra colaboración! ¡Al suelo! ¡Las manos liberas! ¡Puera, a ver! ¡Puera, a ver! Eh, tengo pa' chavar, ¿eh? ¿Me puedes matar mi chavito, mi chavar, mi chavar, no sé? ¡Vamos, tío, vamos, vamos, vamos! ¡Puera, a ver! ¡Puera, a ver! ¡Miren! ¡Mejor cállese! ¡Antes que...! ¡¿Y usted?! ¡¿Qué está haciendo?! ¡Todo esto se... se me bajó la tensión! Bueno, pues yo, con esta pelea me he dado, hombre. Ahora vuelvo, ¡me he llamado! ¡Oiga! ¡¿Y usted?! ¡A la otra vez que va! ¿Qué? ¿También querían esa muchito? Hay de pollo, de surimino... ¡¿Qué se han diciendoовать que hostia? ¡Lo que usted tiene que hacer es investigar ese asalto para atrapar los chavillos! ¡A la otra vez que me encuentro el Kochurito para atraparse en el bocalo! Y una copa... Oh, my God. ¡¡Yo me marcho! ¡God save the quick! Bueno, y ahora sí me voy a correr. ¿Tienes algo? No, nada. Ya vamos. Aprovechando que no hay clientela... ¡Ajá! ¡Vámonos, mamá! ¡Vámonos, mamá! ¡Vámonos, mamá! ¡Díaz, diad!